Ya me voy La puerta está abierta Si quieres seguirme Te invito a andar No está bien Quedarse llorando Lo triste es pasado Y el presente avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es piso tierno que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y creer Que a pesar de todo hay que avanzar Lo difícil Es abrir la puerta Dejar los rincones Y echarse a correr Yo lo sé Mira mis heridas Ya no me avergüenzan Y me enseñan a avanzar Y avanzar Y avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es piso tierno que vivimos Y avanzar Y avanzar Y avanzar Y avanzar Y avanzar Y avanzar Y creer Que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar como se pueda Y avanzar No es piso tierno que vivimos Avanzar No es Otra cosa que vivir Y avanzar Avanzar Y creer Que a pesar de todo hay que avanzar Subtitel Gracias.